Juan Carlos ¿Quién tiene buena memoria? Buena memoria para el baile, el ballet para eso Los chicos de Gran YT que están con nosotros Véganse por favor Véganse por favor Queremos que nos sigan contagiando de esa energía, de esa sonrisa Y hoy vienen chicas más grandes De todo lo navideño Adelante, adelante Chicas, muchísimas gracias por acompañarnos ¿Nos van a bailar? ¿Sí? ¿Están listas? Posiciones, por favor, porque vamos Vamos para el baile Me avisan cuando esté, como decían en otro programa A su señal Música Música Música, chellito Gran YT ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Música Música, chiquitas, que bárbaras Me encantó ¿Cómo están? Buenos días Me huyen porque tengo el micrófono ¿Cuál es tu nombre? Liseida Liseida, ¿cuántos años tenés? Quince Contanos un poquito acerca de tu experiencia en el ballet, ¿cuánto tiempo llevas? Ocho años ¿Ocho años? ¿De verdad? Sí Wow, qué increíble, ya llevo bastante tiempo ¿Cuánto tiempo llevas haciendo presentaciones? Desde pequeña Ay, qué lindo Y aquí tenemos a... Fabiola Contanos, Fabiola, ¿cuánto tiempo llevas, tu experiencia? Llevo tres años y pues desde que empecé, pues a mí me gusta mucho el ballet Yo desde que estaba chiquita, mi sueño era practicarlo y pues primero Dios, agradecerle que ahora estoy aquí y me gusta mucho lo que hago Ay, qué linda Miren, yo quiero saber un poco de los ejercicios que hacen, ¿qué les enseñan? El estiramiento Hacen ejercicios de piso, ejercicios de barra, posiciones de ballet, ¿cómo es? Hacen, pues nuestra maestra primero nos pone a calentar ante todo porque antes de hacer, digamos, espli, estrellas, uno hay que calentar para que no ocurran desgarres o te lastimes Por ejemplo, digamos, cuando hacemos estrellas, también hacemos calentamiento y después ella nos pone a hacerlas y que nos salgan bien ¿Quién es ella? ¿Quién es ella la maestra? Pues nuestra maestra se llama señor Carla y es una persona muy, muy agradable Carla, venga, 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 venga para acá, ella siempre está lista, Henry, tú sabes, siempre está lista Mis Carla, ¿cómo se portan estas chicas? Yo las veo con cara de que se portan más o menos Disciplinadas Miren, por suerte, ¿verdad? Tengo un buen equipo de niñas, son muy disciplinadas, obedientes, son muy obedientes Así de vez en cuando, ¿verdad? Se me dispara una, pero Carla, ¿cada cuánto ensayan estas chicas? ¿Cuánto tiempo reciben de clase a la semana? Son dos horas, no, bueno, son tres veces en la semana, dos horas de clase Dos horas por clase, ¿verdad? Sí, son dos horas de clase ¿Y las edades en las cuales las niñas pueden ingresar? Porque yo sabía de que son muy pequeñas, puede ser, pero cuando ellas son como más adolescentes, se complica un poco Sí, sí, porque el grado de ejercicio es un poquito más con dificultad, ¿verdad? Pero en mi ballet yo tengo desde los tres años hasta los 18 años Es como el pre-ballet y luego ya hacen el ballet Sí, exactamente Mira, mis Carla, fíjate que bueno, hay ciertos requisitos, dicen por ahí, para entrar a ballet Pero a mí me encanta que ese estereotipo sea roto completamente porque no necesitas ser una niña muy delgadita o estirada o alta para poder realizarlo Realmente te das cuenta de que las habilidades las puede tener cualquier niña porque las niñas son increíblemente fuertes, inteligentes, con muchas habilidades y también no solamente eso, sino que están hermosas todas Y es la actitud, ¿verdad? Y la sonrisa que tienen también Sí, la verdad de que sí se requería eso, ¿verdad? Porque al llegar al nivel de las puntas de ballet, o sea, se requiere un peso porque el cuerpo tiene que estar alineado con los todillos Son los que reciben la mayor fuerza de todo lo que uno desarrolla, por eso es que se requería el peso Entonces, pero hoy en día no, pues las niñas tienen muchas habilidades Igual, pues desde pequeña no se le puede exigir una dieta ni nada de eso, pero sí un alimento, pues sano Saludable Un examen rápido, primera posición de pies y brazos, primera posición Segunda posición Segunda posición, ahí donde están, un demi-plié Demi-plié, demi-plié, eso, qué bárbaro Gran plié, gran plié Ay, quien la mira, qué bárbaro, chicas, felicidades Y el examen, el asker y miski, ese no se lo saben No, pues no han ido a la mejor, miscarra, como no le he enseñado ese paso Todavía no, no me han llegado a la etapa ¿Por qué lo puedo yo? ¿Cuál es ese paso? Después de esta pausa Esa es la magla en cumbia después de la toce Gracias, gracias chicas Miscarra, chicas, bueno, más adelante tenemos mucho más, mucho más, mucho más Así que bueno, nos quedamos con el El Salvador Recuerde, mucha diversión, entretenimiento Pausa Así que miski Amén, gracias chicas, bueno, más adelante tenemos mucho más